Bueno, me encuentro aquí en la oficina del Registro Nacional de las Personas con el Registrador Municipal Marcos Mauricio Savión. Díganos Marcos, ahora están interconectados ustedes a nivel nacional. ¿Qué beneficios obtienen los usuarios de este registro? Sí, primeramente gracias por la entrevista. Ya tenemos más de un mes de que el registro ya está en línea con Tegucigalpa. Y con esto los ciudadanos obtienen el beneficio principal que cuando una inscripción se hace acá, la información cae inmediatamente a Tegucigalpa. O a nivel nacional. Entonces el ciudadano puede, en el mismo momento, puede solicitar su partido de nacimiento en cualquier otro municipio que también esté en línea con Tegucigalpa. Marcos, ya el Tribunal Supremo Electoral anunció ya el proceso de elecciones internas del año 2017. ¿Ya tienen ustedes el listado provisional de todos los votantes de nuestro municipio? Sí, ya lo tenemos. Y este proceso para poder hacer el respectivo reclamo a este listado provisional, pues comenzó a partir del 12 de este mes. Y, o perdón, el 13. Y finaliza el 12 de noviembre de este mismo año. Entonces cada ciudadano puede venir acá al registro civil municipal a verificar si se encuentra en dicho listado provisional. Y así, si no se encuentra por alguna inconsistencia, pues inmediatamente puede hacer su respectivo reclamo. Acá se le llena y posteriormente se envía a Tegucigalpa al tribunal para que posteriormente aparezca allá en lo que sería el listado general para las elecciones generales. Ya va a comenzar el apogeo del cambio de domicilio electoral. Díganos, ¿este proceso continúa de la misma manera o habrán algunas enmiendas? No, este, va a ser igualmente como ha sido anteriormente. Me imagino con los mismos requisitos y todo. De ahí no tenemos más información sobre esto. Por los momentos lo que se está manejando son los reclamos cuando la persona no aparece en el listado provisional. Provisional, va a ser que puede ser por el motivo de que un ciudadano estuvo preso y fue inhabilitado. Fue inhabilitado, pero que hoy está libre. Entonces con su carta de libertad ya puede pasar acá a hacer su respectivo reclamo. Otra de las cuestiones podía ser que una persona estando viva aparece de impunta. Entonces puede pasar por acá para poderle llenar el reclamo. También hay tarjetas de identidad existentes en este registro. Cuéntenos cuál es la cantidad y quién es la persona, jóvenes o que tiene las cédulas acá en nuestra oficina. Bueno, por los momentos hay bastante tarjeta de identidad en existencia, tanto de las nuevas que han venido como de las anteriores. Quiero decirles que la existencia de las tarjetas de identidad viejas se mantiene lo mismo. Los ciudadanos al parecer cortan su tarjeta de identidad, entonces la que tienen acá no la necesitan. Pues hay estados, pues ese listado está desde antes de las elecciones generales. Entonces todo ese listado de identidades ahí están y el ciudadano no la reclama. La cantidad pues no podría decirse en el momento porque no la tengo, pero sí hay bastantes. Ya para terminar, ¿hay inscripciones nuevas de votantes acá en nuestro municipio? Sí, eso sí se está dando siempre a diario. Todos los que están cumpliendo los 18 años y los que están por cumplirlos, pues están viniendo a hacer su respectivo trámite. Recalcando, Marcos, de venir a revisar el listado provisional de los votantes de nuestro municipio. No, pues las oficinas de registro están abiertas de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Entonces todo ciudadano puede venir a la hora que desee, entre 8 a 4 de la tarde, a revisarse y a ver si aparece en el listado. Bueno, palabras del registrador municipal, Marcos Mauricio Savión. Pues hablándonos sobre este tema, pues ya está el listado provisional de las elecciones primarias del 2017, pidiendo pues a los ciudadanos que puedan acercarse para ver si se encuentran aquí, pues empadronados en esta oficina de registro. Antonio Alvarado, reportando para Noticias. Noticias